Bienvenidos a Al-Mashra. Explorar, saquear y asegurar información os dará acceso a más objetivos y misiones. Esperad resistencia de las fuerzas locales y ojo a los mercenarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Mientados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ultra 1, en el mapa táctico hay contratos que dan dinero No, 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 no ¡Mien dado! Ultra 1, un operador cerca de ti necesita atención médica Nuestro UAV está sobre la zona Ultra 1, en el mapa táctico hay contratos que dan dinero Ultra 1, en el mapa táctico hay contratos que dan dinero Ultra 1, en el mapa táctico hay contratos que dan dinero Ultra 1, hay un repunte de actividad en la zona, permanecer alerta Ultra 1, en el mapa táctico hay contratos que dan dinero Ultra 1, en el mapa táctico hay contratos que dan dinero Ultra 1, en el mapa táctico hay contratos que dan dinero Dejo munición aquí. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! ¡Me está atando! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No vayáis a un punto de extracción! ¡Ultra 1, usad la torre para transmitir los datos! ¡El punto de acceso está arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Ultra 1, buena señal! ¡Asegurad el perímetro hasta que termine la transferencia! ¡Girre a Ultra 1! ¡Transferencia completada! ¡Bien hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Ultra 1! ¡Aquí Dino 4 en camino para extracción! ¡La radiación está cerca! ¡Preparaos! ¡Aquí Dino 4! ¡Nos acercamos a la zona! ¡Aseguradla! ¡Aquí Dino 4 a la espera! ¡Ida al punto de extracción! ¡Ya! ¡Aquí Dino 4! ¡Aquí Dino 4! ¡Ultras asegurados! ¡Nos vamos! ¡Aquí Dino 4 en camino!итель ¡Aquí Dino 4! ¡Aquí Dino 4! ¡Aquí Dino 4! ¡Bienました! ¡Nos vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!